Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te voy a hablar de un tema importante, que es la diferencia entre la pregunta por qué y la pregunta por qué no. Cuando somos muy pequeños, de niños, siempre nos preguntamos el por qué de las cosas. Eso es lo que nos lleva a la curiosidad, es lo que nos lleva a descubrir el mundo. Sin embargo, esta misma pregunta en los adultos muchas veces se utiliza más que por curiosidad, por cuestionarnos las cosas. Sin embargo, fijaros la diferencia que hay entre poniendo un no al final del por qué. Cuando tú dices por qué no, inmediatamente estás ya rompiendo barreras, estás rompiendo creencias, estás aceptando un reto nuevo. Por eso es tan importante el por qué no para descubrir nuestro propósito, por ejemplo, y también para trabajar nuestro plan de acción. Si en vez de preguntar por qué, preguntamos por qué no, seguramente estamos facilitando mucho más las cosas. Os hablo de esto y de mucho más en el post que lleva por título, pasar del por qué al por qué no. Lo tenéis aquí, en esta dirección. Nos vemos pronto. Hasta luego.